Imagen presidencial en crisis. Cuando no tengas nada que decir, guarda silencio. Ese parece ser el consejo favorito que mejor aprendió Daniel Novoa Asim. Y esto está muy bien. El problema es cuando eres el primer mandatario y le debes respuestas de manera oportuna a tus mandantes. Pasaron más de 24 horas desde que se hizo viral la tala de árboles y manglar en Olón para la construcción de un proyecto inmobiliario de Binacín hasta que el presidente escriba que la intervención de la Fiscalía y todas las investigaciones sobre este caso son bienvenidas. Más temprano arremetió en contra de sus adversarios. Hoy en día podemos decir que la campaña ha empezado para el 6 de febrero. ¿Por qué? Porque todos los que fracasaron en el pasado y quieren en un futuro estar en el lugar donde estamos nosotros ya empezaron a atacar. Mientras que la ministra del Interior, Mónica Palencia, minimizó la situación. Yo sí quisiera decir, valga la oportunidad, que a veces estos escándalos tienen que ver con la necesidad de partidos políticos que se ven fuera de la cancha, en términos futboleros, que vieron la goleada 9 a 2. Sin embargo, este silencio no es tan sencillo, pues hay una imagen y credibilidad que está en juego. Si la crisis afecta la credibilidad, hay que responderla. Es imposible e improbable que una crisis que afecta la credibilidad de la familia presidencial se mantenga en un silencio cómplice como el que se ha mantenido hasta ahora. Y peor, tratar por debajo de la mesa de sacarle el cuerpo a la realidad que produjo la crisis, que es la empresa propiedad de la primera dama. Algo importante que anotar es Irene Vélez, la flamante secretaria de Comunicación que con un destacado perfil asumió funciones sin que esto finalmente sirviera para alertar al gobierno de que el silencio no es opción. ¿Por qué no salieron a dar la explicación correspondiente? No importa que el permiso haya sido otorgado en el gobierno de Lazo. Cuando una crisis aborda a la familia presidencial, hay que tener respuestas estratégicas para, primero, para contener la crisis y, segundo, en lo posible, para desviar la atención de la primera línea. ¿Cuál es la primera línea? El presidente Daniel Novoa. No necesita una crisis nueva, sobre todo una crisis que ellos, gracias a su no comunicación, hoy no pueden controlar. Siguiendo los pasos de Lazo, recordemos que en octubre, cuando Guillermo Lazo se alistaba para irse y Daniel Novoa para entrar a Canon de LED, nuevamente una crisis energética envolvió al Ecuador. En ese entonces, Lazo guardó más de 24 horas de silencio. Tampoco Daniel Novoa se pronunció en ese entonces. En abril de 2022, cuando Jorge Glass obtuvo la libertad a través de un aviascorpus, Lazo guardó algunas horas de silencio, hasta que habló el 12 de abril, en el que dijo que dispuso al SNAI apelar ese aviascorpus. En mayo de ese mismo año, ante la ola de inseguridad, el silencio fue el único que habló por Lazo. En septiembre de 2022, se tomó dos semanas hasta que habló desde un aeropuerto, pidiendo la renuncia del ministro Patricio Carrillo por el femicidio de María Belén Bernal. El 1 de noviembre de 2022, ante los atentados terroristas que soportó Guayaquil, nuevamente el país sintió la ausencia del jefe de Estado. El 5 de febrero de 2023, tras los resultados de la consulta popular, también guardó silencio Lazo. Esos son solo algunos de los casos. Pero hay marcha atrás, no pasa nada. Al contrario, el silencio comunica, y comunica mucho y en forma negativa. El gobierno debió de controlar la narrativa para evitar que salpique al primer mandatario y, en su defecto, a la primera dama de la República. Una de las características de Novoa fue el silencio desde el principio que asumió la presidencia, generando zozobra entre la población. En diciembre de 2023, a tres semanas de asumir el poder, ocurrió el atroz crimen de cuatro niños en Guadmosur, y la respuesta del presidente fue callarse. En enero de 2024, ante la crisis carcelaria y la fuga de alias FITO, también hubo un prolongado silencio. Durante la crisis energética reciente, guardó por unos días el silencio antes de asumir que volvían los apagones. Soy Mercy Castro y somos La Defensa.